Bueno, pues nada, vamos a empezar, estamos un poquito en familia, esperemos que llegue alguna persona más, pero bueno, si no, de todas formas ya estábamos hablando que como lo vamos a tener grabado, pues siempre es bueno tener este soporte también como para seguir dándole difusión. Hoy hablamos del tema del fracking, decidimos desde la vorágine que era importante seguir visibilizando las luchas que se están dando por la defensa del territorio en Cantabria, ya hicimos una sobre el tema de las excavadas, que bueno, ahí siguen en la pelea y el día 3 de septiembre me parece que tienen un festival también pues para seguir dándole visibilidad. En esta ocasión vamos a tener sobre la fractura hidráulica, que es un tema que se lleva trabajando años en Cantabria porque la amenaza lleva pesando bastante tiempo, pero que como dijo ayer Clara en una entrevista, por mucho que a lo mejor en la opinión pública haya como esa sensación de que está todo paralizado, no es cierto porque más en la sombra, pero se siguen dando pasos. La siguiente que tendremos, que ya va a ser el 1 de septiembre, va a ser sobre la senda costera, que también ahora parece que con el verano, el final del verano se está removiendo todo, les han presentado una especie de proyecto que realmente nos satisface mucho en la senda costera porque da la sensación de maquillaje y quieren también contar su postura y porque han estado luchando también estos años y intentaremos mes a mes ir viendo o dando la oportunidad de escuchar de otras cuestiones también que están en vigencia ahora en Cantabria. Entonces nada, yo os dejo con Clara que nos va a contar un poquito la trayectoria de la asamblea, de la lucha contra el fracking también y como está en la actualidad. Y nada, que lo disfrutéis y al final si tenemos alguna preguntita podremos hacerlo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo, como ya he dicho, me llamo Clara. Estoy en la Asamblea contra la Fractura Ingráfica de Cantabria y voy a hacer un pequeño recorrido del movimiento durante estos cinco años y cómo está la situación en este momento. Bueno, pues el movimiento contra el fracking aquí en Cantabria surgió en junio de 2011 a raíz de una noticia parecida en prensa en el diario El Mundo Cantabria en el que se anunciaba que había permisos de fractura hidráulica aquí en Cantabria. Bueno, eso alertó a la población. Se hizo una reunión aprovechando también, hay que decir que... Perdón, es que estoy un poco confusa porque como la mayoría ya se lo saben, pues me parece como... No sé si... Tú piensa que para las que no lo sabemos... Ya, para los que... Que se me hace un poco raro contarlo a los que ya se lo saben. Bueno, me voy a concentrar en los que no. Bueno, pues en junio de 2011 saltó a la luz esta problemática. En ese momento, pues estaba en auge el 15M, lo cual facilitó que la noticia se extendiera y se organizó una reunión en Cabezón de la Sala, en un instituto, en el que acudieron unas 50 o 60 personas y ese fue, pues, el comienzo de la asamblea. Lo primero, pues, fue informarnos de qué era eso de la fractura hidráulica, porque la mayoría no habíamos oído hablar de eso. Y fueron surgiendo, saliendo a la luz, diferentes permisos que había por todo el Estado, sobre todo la cuenca vasco-cantábrica, y fundamentalmente nos centramos en los que afectaban al territorio de Cantabria. Enseguida, pues, se tomaron una serie de decisiones. Una de las primeras fue hacer una página web, informar a personas del resto de comunidades autónomas para que tuvieran conocimiento de esta problemática, principalmente de País Vasco, Burgos, Valencia, La Rioja, en Asturias. También había algún permiso solicitado. Y eso, bueno, al principio fue un poco sorprendente. Se hizo un trabajo de investigación, pues, eso, sobre qué consistía la fractura hidráulica, sobre todo basándonos en los trabajos que ya se llevaban años haciendo en Estados Unidos. Bueno, pues, algo que se empezó a hacer y demostró dar muy buenos resultados es hacer un trabajo de información y difusión por los diferentes territorios afectados. Y, bueno, ese trabajo consistió en un buzoneo. Primero se buzoneó la zona de Sajaransa, casa por casa. Y se empezaron a organizar charlas informativas también, pueblo por pueblo. Esa es una labor que llevamos haciendo durante estos cinco años. Y se habrán dado más de 200 charlas en estos cinco años, a veces con mayor o menor éxito de público, pues, desde charlas con 200 personas a charlas con 4 o 5 personas. Pero considerábamos que cualquier granito de arena era bienvenido a la hora de ir difundiendo la información. También se hizo edición de materiales, una revista bastante extensa. Aquí tenemos la portada, en la que se explicaba en qué consistía la técnica y la situación en Cantabria, la situación de los permisos. Y, bueno, se formaron diferentes grupos territoriales. Aparte de la asamblea en Cabezón, pues, surgieron, bueno, se formaron grupos territoriales en la zona de Valles Pasiegos, en Santander, en Torre de la Vega, en otro grupo territorial en Cabezón, a parte de la Asamblea. Y esa fue la forma en la que nos empezamos a organizar con el objetivo de que pudieran participar las personas, los pobladores, digamos, de los territorios afectados y poder coordinar sus propuestas y facilitar que esas propuestas fueran llevadas a cabo. Bueno, no me he detenido en los permisos que había en Cantabria en ese momento. El primero que conocimos fue el permiso Arquetu, de la zona de Cabezón, por eso, en principio, se articuló ahí la reunión y las primeras asambleas. Ese permiso afectaba sobre el territorio de Cantabria, por lo cual dependía directamente del gobierno regional. Luego fuimos teniendo conocimiento de otros permisos, como el permiso Luena, que afectaba, pues, eso, la zona de Valles Pasiegos, el permiso Bezanada-Vigüenzo, que afecta al sur de Cantabria. Estos permisos, al también afectar a otras comunidades autónomas, dependen del gobierno central. El permiso Galileo es un permiso que está solicitado y el permiso Angosto 1 y USAPAL ahora están dentro del permiso Gramenara. Bueno, la asamblea desde el principio fue y sigue siendo un grupo muy heterogéneo de personas en las que caben todo tipo de ideologías políticas, sensibilidades, profesiones. No estamos bajo las siglas de ningún partido político, ni sindicato, ni organización ecologista y nadie nos finanza. Esto ha sido uno de los pilares de la asamblea y esto sigue vigente hoy en día para que toda persona que quiera, como que sienta que se quiere oponer al fracking se pueda identificar con la asamblea, sea de la ideología que sea. Y también para evitar que la asamblea y el movimiento contra el fracking pudiera ser politizado y usado de moneda de cambio o de una forma de ganar votos. Y bueno, nuestro principal objetivo, como ya he dicho, fue informar y sigue siendo informar a la población, concienciar el problema y buscar los cauces para paralizar estos permisos. Aquí hay un listado de actividades que hemos llevado a cabo a lo largo de estos años. Ya he comentado, buzoneo, charlas a los vecinos, envío de información a los ayuntamientos, asociaciones y empresas. Bueno, este también fue un punto importante de enviar dos horas de información que consistía el fracking y los permisos en Cantabria a todos los ayuntamientos, municipios afectados. Hay que decir que no estaban en absoluto informados. Todo el tema de los permisos se había hecho con total ocultismo, de tal forma que ni siquiera los alcaldes de estos municipios tenían ni idea de esta situación. Empezó una campaña de presentación de mociones en contra en los plenos de estos ayuntamientos y hoy en día un porcentaje muy elevado de ayuntamientos tienen mociones en contra del fracking. Y la mayoría de alcaldes de los territorios afectados se posicionaron, bueno, alcaldes, concejales y demás, se posicionaron en contra y de alguna manera presionaron también a sus superiores jerárquicos en su partido preguntándoles qué consistía esto y qué pasaba con este tema. Bueno, también hemos participado en fiestas, eventos públicos, pues, mesas de informativas, en ferias, bueno, en todos sitios donde nos han limitado a ir. Bueno, programas de radio, notas de prensa, pues, todos estos cauces, organización de manifestaciones, senderismo, presentación de alegaciones, concentraciones, pues, multitud de actividades en estos cinco años. Esto es un, bueno, un pantallazo de la página web que fue referente en el Estado español, la primera que se creó en contra de la fractura hidráulica. Esto es una foto de los primeros documentos que se elaboraron. Pues, este es el primero, yo creo, que utilizamos en el Día de las Instituciones de Cantabria en el año 2011, primera vez que salimos a la calle con esta problemática. Esto es una foto de las hojas informativas que se elaboran cada mes para que las personas puedan, pues, colgarla o ponerla donde quieran. Este también se ha convertido en un símbolo referente dentro del movimiento contra el fracking y lo utilizan en otras comunidades autónomas y demás. Este es un cartel de un festival que hicimos en la Gándara en noviembre de 2011. Pintadas, esto es una rueda de prensa, una marcha al monte, esto es cabuérniga, una foto de una concentración. Esto es una foto de un encuentro con un cabezón organizado por Ecologistas en Acción. El primer encuentro que, digamos, hablamos de interno para conocer, aprender sobre el fracking y hubo ponencias de diferentes tipos sobre salud, el fracking, claro, y aquí hay personas sentadas que son de diferentes comunidades autónomas que también empezamos a contactar con personas en País Vasco, Burgos y crear los vínculos y hemos hecho diferentes encuentros. Primero eran estatales, luego se fueron variando a encuentros vasco-cantábricos, que lo llamamos, en el que vamos hablando de cómo está la situación en cada comunidad autónoma y qué estrategias conjuntas podemos seguir. Y bueno, un punto clave dentro de este recorrido fue el 2012, organizamos una manifestación en octubre del 2012 en conjunto con Vitoria, habíamos hablado de hacer la manifestación el mismo día y convocarla conjuntamente, ellos en Vitoria y nosotros aquí en Cantabria y bueno, había mucho caldo de cultivo para aquel entonces, la población estaba bastante movilizada y justo el día anterior a la manifestación salió una noticia en prensa diciendo que el gobierno regional se posicionaba en contra del fracking y que, bueno, no me acuerdo bien cómo era la noticia, pero que se posicionaban en contra del fracking y más o menos que ellos lo iban a parar, cosa que no resultó, bueno, fue un tanto extraña que justo tiraron la noticia el día anterior a la manifestación, pero bueno, igualmente la manifestación, bueno, esta es la de, una foto de la de Vitoria que fue el mismo día, como ya he dicho, esto es aquí en Santander, fue un éxito, además de colorida, bueno, divertida, aquí tenemos la torre, y está el Ignacio Diego, ¿eh? ¿no lo viste? Bueno, y otro momento clave fue, pues, la ley que sacó el gobierno regional prohibiendo la fractura hidráulica en abril del 2013, desde la asamblea siempre fuimos un poco escépticos sobre si esta ley iba a tener competencias o no, y bueno, esta es la hoja informativa en la que explicamos nuestras dudas, cuestionamientos respecto a, respecto a esa ley, que efectivamente, pues, se demostró, pues, meses después que, que no tenía mucha vigencia, porque, bueno, ninguna, porque fue suspendida por el Tribunal Constitucional, diciendo que, pues, que las comunidades autónomas no tienen competencia en la ley de hidrocarburos, esta ley todavía queda en mente de muchas personas, hoy en día seguimos escuchando cuando hablamos con la gente sobre el fracking, pero no había una ley que suspendía, que prohibía el fracking, hubo mucho bombo y platillo con la ley, lo que no llegó tanto a la población fue que esa ley había sido revocada, por lo tanto, no hay ninguna ley en Cantabria, pues, como revocaron la de Cataluña, la de País Vasco, Rioja, ¿no?, también, esto, todo eso, todo esto, fue en abril del 2013, 2013 también fue un año muy movido, con mucha movilización, porque, bueno, aquí es una foto cuando vino el ministro Soria Santander, que fue, era uno de los máximos interesados en hacer fracking, luego ya hemos visto que incluso podría tener intereses personales, su hermano que tenía una empresa, o, y bueno, todo este proceso con la ley las empresas dicen que siguen adelante, que, bueno, es que la ley no les supone nada. Bueno, llega el 2013 y en el verano 2013, pues, el Resol tiene su plan de labores previsto venir a Cantabria, a la zona de Valles Pasiegos, a hacer las investigaciones sísmicas, el estudio sísmico, que es, bueno, un estudio del subsuelo, para ver cómo es y en qué lugares es mejor hacer los pozos y demás. Entonces, ese año hay una gran movilización, un gran trabajo en todas esas zonas, se hacen alegaciones, se va casa por casa explicando a los habitantes la situación, se hacen asambleas, bueno, charlas, por ahí tengo alguna foto de charlas hasta con 200 personas en pueblos donde habitan 250 y bueno, esto como lo había hecho para Irlanda, pues había llevado algunas fotos de cómo eran los valles pasiegos, estos son fotos de las charlas en aquel momento, la gente estaba totalmente opuesta y enfadada a que se hiciera eso en sus territorios y bueno, pues aquí tenemos fotos de banderas en los ayuntamientos, la oposición era total, vamos, en ese momento ir a los valles pasiegos era encontrarte banderas, carteles, pegatinas por todos los lados. Finalmente, la empresa no llegó a venir a hacer el estudio sísmico, en aquellas fechas hubo unos intentos de estudios sísmicos en Vizcaya que fueron boicoteados y entonces los camiones que estaban haciendo esos estudios se retiraron y aquí no llegaron a venir. Hay que decir que las empresas hacen un alquiler de toda esa maquinaria, de esos camiones los traen desde Reino Unido y entonces el poder pararlo unos días supone un gasto tremendo para las empresas y bueno, si creemos que eso es algo que puede hacerles por lo menos pensárselo un poquito antes de venir. Bueno, aquí fotos de diferentes concentraciones en Santander, Ministro Soria, Bicicletadas, la mayoría ya lo que decís todo esto. Estos son unos carteles que se realizaron para si venían los camiones de sísmica, estos serían los camiones donde los carteles ya estaban preparados por si aparecían empezar a pegarlos. Hubo mucho trabajo de antelación ante esa llegada que afortunadamente no llegó a producirse. Estos son carteles todo esto en el 2013 que estábamos recogía de firmas de relaciones plenos votando la noción en contra el cartel de la manifestación mesas informativas concentraciones carteles esto es una marcha una una carrera de relevos también han participado en esta oposición diferentes artistas que han hecho vídeos aquí está el de centras cortos David Mortensen con la camiseta en San Sebastián conciertos hay varias canciones o grupos que han hecho canciones en contra del fracking y este es un el permiso Luena pues había planteado también un estudio estatiligráfico que es tomar una muestra del terreno este es el lugar donde se quería hacer y una la estrategia que se planteó para este sitio es plantar árboles porque la la empresa es un es un es un proyecto pues explicaba que iba a dejar todos los árboles y todo como estaba entonces bueno como una forma de torpecer ese trabajo pues hubo una plantación de árboles en esa en esa finca tampoco han llegado a hacer el estudio este esto es una la campaña de verano que hubo el año pasado poniendo mesas informativas en las playas y también algo interesante fue un chico de la zona de de Castro hizo un estudio sobre cómo afectaría el fracking al arte paleolítico bueno ya todos sabéis la riqueza que hay en Cantabria respecto a las a las cuevas pues esto se mandó a la unesco ya diferentes entidades se hizo una presentación a la prensa y bueno una victoria que podemos señalar dentro de la asamblea es la anulación del permiso Arquetu que ya habíamos dicho que lo gestionaba el gobierno regional y finalmente se admitió a trámite un recurso que se había presentado en el 2011 se había presentado a tiempo por los demás permisos no dio tiempo a presentar recursos porque ya habían sido concedidos los permisos incluso desde el 2006 pero aquí se presentó un recurso que se llevó a trámite y el gobierno regional pues pues eso admitió a trámite ese recurso y se pudo y la empresa también se retiró ocurrieron más o menos las dos cosas y entonces este permiso ha sido anulado este permiso era de BNK BNK protónio bueno no sé si he ido muy rápido con el recorrido queréis preguntar algo porque voy a pasar ya a cómo está la situación actualmente en Cantabria si si bueno esto bueno quería hacerlo así rápido la mayoría ya bueno pues para entenderlo he hecho aquí bueno un pequeñito esquema sobre en qué consisten las fases de estudio de impacto ambiental esto lo he sacado del magrama la fase 1 es la solicitud de evaluación de impacto ambiental o sea la empresa solicita si tiene que hacer evaluación de impacto ambiental o no para el trabajo que quiera que quiera hacer y se determina el alcance del estudio en la fase 2 la empresa presenta si le dicen que sí que tiene que presentarlo pues presenta el estudio de impacto ambiental y se abre un periodo de información pública y consultas y en la fase 3 pues se da el visto bueno o no a la declaración de impacto ambiental por parte del ministerio si se le da a la aprobación pues ya podrían se publica el proyecto autorizado y ya pueden empezar con los trámites entonces con esto en mente voy a explicar cómo estaría la situación hoy en día sobre todo voy a hablar del permiso luena y del permiso Bezanabigüez el permiso luena hoy por hoy bueno habíamos llegado con el permiso luena hasta la fase 2 estudio de impacto ambiental hoy en día el ministerio bueno el magrama ha archivado el procedimiento de evaluación ambiental porque la empresa no ha presentado el estudio y la información pública no se ha realizado en el plazo legalmente establecido esto quiere decir que este estos trabajos que dentro de este permiso que era un pozo pozo luena profundo ha desaparecido de la página del ministerio ahora el busca si no está lo cual no quiere decir que el permiso haya sido anulado ni mucho menos sino que la empresa de momento pues ha decidido retirarse aunque podrían solicitarlo de nuevo y realizarlo en seis meses porque con el cambio de la ley pues se han agilizado todos esos trámites y en seis meses podrían tener toda la toda la documentación preparada para poder para poder perforar entonces lo que ahora indica es que la empresa está pues en stand-by pero el permiso sigue vigente y en cualquier momento pueden volver a solicitar pues eso la declaración de evaluación ambiental ¿qué diferencia tienen los permisos o no tienen un periodo los permisos los permisos tienen una vigencia de seis años todavía no cumple ¿cuándo cumpliría ese permiso? este permiso está o sea que tendría que hacerlo antes de finales de este año ¿el permiso lo en el concreto? lo que pasa que es bueno no lo llevan tan a rajatabla esto de que cuando se cumple el permiso la vigencia del permiso ya está anulado ahora lo veremos en el Bezana-Vigüenzo que ya está ya se ha cumplido ese plazo pero le han prorrogado otros nueve meses es que todo eso es como un poco un terreno un poco difuso claro pero si hay como unos plazos es algo como a lo que agarrarse ¿no? es que se ha terminado ya entonces pero bueno si dices que no existe la posibilidad de hacer prórrogas y hay trámites específicos para ello ahora vemos en el Bezana-Vigüenzo es precisamente lo que está ocurriendo bueno el permiso Bezana-Vigüenzo está en el primer paso de la fase 2 en la entrega de la documentación por parte de las empresas del estudio impacto ambiental han presentado el estudio impacto ambiental para dos pozos el COTO-2 y el CADIALSO-2 y para los ocho sondeos estatigráficos que quieren hacer en esa zona entonces esa documentación está presentada y en abril del 2016 o sea hace unos meses la empresa presenta la documentación inicial para el procedimiento de evaluación ambiental para un tercer pozo en Valderredibles Sestero 1 eso ha sido pues eso hace en abril hace unos meses aquí vemos la situación de los de los pozos el el que se ha pedido ahora sería el punto negro Sestero 1 aquí los azules son los sondeos de Valdeprado los dos sondeos de Coto y Cadialso y bueno este pertenece a Abricia todos en esta escena del permiso Bezana-Vigüenzo que es la está en Valderredible entonces lo que estábamos hablando a mediados de abril el Ministerio de Ambiente comunicó la ampliación del plazo del plazo para la realización del conjunto de actuaciones de la fase 2 lo amplió nueve meses más para completar esta fase a pesar de que el permiso está ya está ya caducado es que lo que es el permiso completo está caducado pero esos trabajos en concreto están claro por eso es tan desconcertante el permiso ha caducado pero sin embargo les amplía nueve meses más el plazo para presentar para llegar a la información pública al periodo de alegaciones para llegar al periodo de alegaciones en estos dos pozos en el POTO 2 y CADEANSO 2 ya está eso ya pasó ya se presentó al estudio de impacto ambiental o sea la documentación se ha presentado ya se ha presentado el documento inicial solo documento de esos dos también seguro ha salido alegaciones o todavía no está pendiente de salir el estudio de impacto ambiental que es cuando ha recogido toda la información que le pasan las consultas que han hecho porque han hecho consultas a asociaciones ayuntamientos y tal después de recoger toda esa información se presentaría el documento el estudio de impacto ambiental que eso ya es un documento de igual que 500 páginas donde viene detallado todo todo ese campo y entonces el POTO 2 y CADEANSO 2 está en el documentación inicial también eso ha pasado eso es lo que digo sí 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 que en esos dos pozos eso ya pasó sí el siguiente paso sería el estudio del impacto ambiental entonces en ese momento es cuando tiene que haber información pública de consultas de estudios o de 500 páginas o de 500 páginas o de 500 páginas o de 500 páginas ahí es donde se podría presentar la relación es porque todavía no hemos llegado a eso no es lo que ha prorrogado en un mes ademado a tiempo para ellos mismos o sea desde la institución pública no se han prorrogado sí tienen nueve meses para presentar esto para que la empresa lo para presentarle la evaluación de impacto ambiental bueno esto también tiene tela la ampliación les ha sido concedida porque el promotor o sea gas natural fenosa resol ha solicitado la autorización administrativa vamos el reconocimiento de los proyectos como utilidad pública para poder expropiar los terrenos esta es la situación ahora mismo en el permiso Bezana-Vigüenza eso aunque ha caducado en el 2015 el ministerio ha concedido prólogas a la documentación de los permisos y desde la asamblea pues denunciamos que no se cumplan los plazos previstos y que no se anulen los permisos y se incumplen esos plazos ¿y es que también se ha ralentizado porque han tenido años también por presión o no? la razón nunca la llevas a saber ya pero nosotros entendemos que sí que se ha ralentizado por la presión o sea que han tenido su permiso duran 6 años han tenido esos 6 años para hacerlo y ahora todavía están en esa fase y decir sabiéndolo a saber bueno pues está bien creer que ha podido ser por la presión sí bueno en esa zona no es que haya habido tanta presión como hubo como hubo la zona del permiso Luena es que lo que podamos decir al respecto es pura especulación porque además cuando estamos ahí como ah ya está caducado el permiso de repente luego lo va a 9 meses y eso es más o menos la situación ahora mismo yo no tenía pensado apuntar mucho más ¿hay otros permisos conseguidos a la encantancia también o que estén en otras fases? está el permiso ¿qué se llama? Galileo solicitado pero no está concedido o sea ha solicitado el permiso pero ¿dónde está? en la zona de en la zona de Castro está en en la zona de Castro desde la dedo a Castro Mundiales en la costa y de ahí toda la puerta de la Soma hasta Soma hasta Meritades porque toco la de la es que no es espera que busco el mapa este es el permiso Galileo está en amarillo porque está solicitado no está concedido luego tenemos esto el Arquetu que ya está anulado el Buena que es el de que hemos estado hablando el Bezana Vigüenzo que es el que está ahora más vigente y esto que afecta afecta al Valle de Soga y este afecta al Valle de Villa están dentro de un permiso que se llama Gran Enara que coge toda la febrilla de ahí en el país Vasco Álava y demás Bueno señalar que nuestra mayor ahora pues preocupación y un trabajo duro o arduo es el seguir estando presentes y seguir dando un poco la tabarra con que eso sigue estando ahí y que va a seguir estando ahí pues desgraciadamente pues creemos que durante la amenaza siempre porque mientras ya saben que el gas está ahí pues la amenaza va a estar siempre ahí ahora pues se puede ralentizar o parar incluso en algún momento pero pueden volver en cualquier momento entonces pues lo preocupante ahora es pues la lasitud que hay y la creencia en muchas personas que esto no se va a hacer aunque pues los hechos nos dicen que las empresas siguen adelante ¿con qué intenciones? pues nunca se sabe pero buena seguro que no y nada pues ya vemos que no no acude la gente masivamente ahora mismo a a las charlas ni a las convocatorias ni demás bueno confiamos en que ya pues cinco años de trabajo de caldo de caldo de cultivo y y de información pues en un momento pues que fuera necesario pues mostrar contundentemente nuestra oposición pues la gente se movilizaría o sea así que tenemos mucha confianza en en el trabajo que ya se ha realizado y bueno que entendemos que tampoco podemos estar siempre al cien por cien pues ahora estamos en un momento de mantenernos de seguir estando y y nada y optimizar energías y fuerzas no sé si queréis preguntar o creéis que se me ha olvidado algo importante que queráis decir resaltar pues un poquito la sensación que era que era lo que decías es ayer la sensación que tiene la gente igual incluso si lo no es como no pero ahora todo está parado o sea como que no y tampoco se siente igual como una amenaza porque como está paralizado no es algo que esté ahí a las puertas y por eso por eso que la movilización de la gente no es tan grande porque no se preocupa así pero precisamente por eso pero también la gente tiene mucho conocimiento de ello pues estábamos trabajando todos estos años y probablemente en un momento de reacción yo pienso que sí es normal también que esté así la situación pues en cinco años no vamos a estar todos los días en la calle ahí y además que estar realmente si te habéis estado repartidos por todo cantable porque yo sé que soy de la zona de la Sol porque son muchas charlas por esa zona también por la zona de la Sol Bancoer y todo eso así que ha habido entonces eso o sea ha estado ya así por lo menos a la gente le suena le suena y ya eso ya es mucho una pregunta desde mi desconocimiento no al tema del tracking sino al uso del gas que yo me parece un pari un poco el gas de pizzerra principalmente entiendo que se use probablemente para la obtener de energía más que para el uso doméstico el gas ahora ellos te podrán contestar igual mejor pero yo tengo entendido que el gas es gas metano normal como el gas que se saca en estaciones convencionales y los mismos usos que el mismo uso es el mismo gas gas metano igual lo mismo para saber para saber si podría estar relacionado con el consumo que ha habido en los últimos años por la crisis con el consumo energético y que quizá tengan un poco parado en parte por la oposición pero en gran parte porque ahora no les sea reputable porque en un uso de consumo tendrían que tener un propio tirado como que no esté muy por debajo de los postres sí es uno de los factores que creemos el factor económico hoy en día también la bajada de los precios de petróleo como está la situación actual pues seguramente claro que estará influyendo en que las empresas de momento estén ahí creo que nos tienen más por ahí sí sí aunque si no lo tienen muy claro ya no les es muy rentable económicamente y encima la población se lo pone un poco difícil y se les opone pues pues un argumento más para decir bueno pues igual aquí no vamos a otro sitio que que nos es más rentable o vamos a dejar un tiempo a ver qué pasa sí claro sí sí pero la población puede hacer que le sea menos rentable todavía claro esta es la el punto esta es nuestra fuerza es decir bueno pues si ya no les es muy rentable pues podemos hacer que todavía les sea menos y que ellos cuando toman decisiones también toman decisiones según como en los lugares donde ellos quieren o dependen qué movilización hay qué actitud política hay entonces son circunstancias que también hay que trabajar y curarse porque a lo mejor como puedes aprovechar la caída del precio del territorio también muchísimas veces es el que las empresas nunca tienen miedo porque te mandan las guardias de privilidad te mandan lo de seguridad te mandan lo que sea pero si tuvieras unas circunstancias una conciencia ese parámetro en sus reuniones cada vez va teniendo más peso y por lo menos les toca las narices la que tienen que repensar y pensar muchas otras estrategias y todas estas empresas están más siempre desobrados porque contratan a gente con asesores que van siempre desobrados y el tema de la movilización aunque sean movilizaciones están en muchísimos sitios aquí en Cantar yo pienso que ha tenido un ejercicio muy especial que es que la población bueno que ha habido un grupo de gente que se ha currado el tema tierra a tierra casa a casa que eso ha servido para que los concejales y los alcaldesas se pusiesen como digo yo un puente en el culo y tuviesen miedo miedo físico pero también miedo a perder las elecciones o a perder tal y eso se ha aprovechado y eso las empresas también es una balanza incluye en otras luchas que ha habido siempre hay que pensar bueno si quieren seguro que lo hacen bueno a lo mejor esta vez no lo lleven si quisiéran hacerlo a lo mejor no llegarían a hacerlo y eso también pesa en la balanza yo pienso que también ha pesado mucho la balanza siempre que se planta en la industria sea contaminante o en un cierto lugar se pesa la gente también los políticos piensan mucho en si puede repercutir económicamente sobre todo laboralmente en el pueblo siempre se les cuida en eso pero saben que esto no repercute ni en el pueblo ni laboralmente porque el personal laboral el personal que viene aquí su trabajo está a sus tres o cuatro añitos está a lo que está y se van cuando no han venido con lo cual no deja absolutamente nada de beneficio en el pueblo y en parte muchos políticos se han posicionado muy contra siendo el partido el partido popular que dejo más libre apoyo y lo están desde aquí con los papeles no han respondido porque están en el pueblo y saben lo que hay pidiendo que no no puedes venderlo en parte creo que también ha habido oposición por eso más que por temas y para los cristos porque de vez en cuando la gente quiere su tierra también pues cada uno lo queremos de una manera como la central otro es ecológica otro es ideológica otra por la familia entonces aquí tocar un punto que es la tierra prolóricamente no prolóricamente y eso también es calor rápido pero siempre tiene que haber gente que empiece a mojar y no es cierto que yo tengo miedo al tema de la desinvalidación que está durando hace mucho tiempo con todos los niveles porque la gente se confía a la gente que has comentado tú a la gente que está parado y a la gente que está muy tranquila se hace el tema del fracking y entonces te dicen no, si eso ya no se va a hacer y tal y usted es que explica no hasta ahora ahí en San Mar parado pero está te lo montan y seis meses te van a trabajar y pienso que sí hay que concentrar a la gente a ese nivel de calle para esa nivel de charla de mal y tal que las grandes concentraciones van a dejar a la gente de costosa no, ahora no es momento de grandes concentraciones ni de movilizaciones en la calle eso sería si las empresas dieran un paso más evidente más contundente entonces sí pero ahora mismo pues sería un fracaso y otra cosa importante yo creo también que las empresas no están acostumbradas ni los ministerios es a que la gente esté atenta a todo este tema de cómo van los permisos los plazos que se lean la documentación que se lean los 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 informes en Inglaterra han conseguido parar permisos gracias a a leerse el informe y que en en algunos casos son empresas pequeñas dentro de lo que significa una empresa este tipo y bastante chacuceras acostumbrados a que nadie vaya a leer lo que ellos presentan y por ahí se han conseguido parar cosas por porque era un desastre porque hacían corta y pega de otro de otros de otros permisos y y a nada que lo leyeras pues podías meterle un palo en la rueda gracias a eso yo creo que es a mí es algo que también que yo personalmente estoy aprendiendo y supongo que los demás que informarnos y tener conciencia de todo eso también es novedoso yo creo y y que dicen ah coño pues esta gente está mirando cuando caduca el permiso porque me imagino que esto lleva pasando siempre y nadie se preocupaba de ¿no? bueno se preocupaba también como ahora con el internet todo eso también ha cambiado ¿no? de antes pues igual era más difícil encontrar esa información pero para mí esto ya es una opinión mía ¿no? el como es que el permiso se ha caducado y ahora no porque están acostumbrados a hacerlo así y a que nadie les diga nada y ahora dicen ah pues si hay hay una gente preguntando qué pasa con el permiso que se caducó vamos a ver qué les contamos ahora porque mi impresión es que están acostumbrados a hacerlo así y a que nadie diga nada también yo creo que es importante que están esperando muchas empresas porque no que son nacionales sino que son extranjeras no que norteamericanas son las que son extranjeras todas son de aquí solo iban otras de nos a las dos si en donde tienen las acciones no son de aquí vamos precisamente esperando a ver si se aprueba el famoso PPP por lo cual ya sabéis que si tienen el permiso dado pero finalmente no se les permite hay que indemnizarlos por lo cual se ganaría el dinero si no hubiera un sector marginal eso también es un activado a cargo de todos nosotros claro de alguna manera de educación y eso que todo al final hay que tener en cuenta respecto a eso que les comentaba que el estado español ya firma lo que se llama el tratado de la carta de la energía en el cual ya permite este tipo de limitaciones a temas relacionados con la energía lo que haría el TTIP es extender ese tema que ahora ya está a cualquier otro ámbito no a los trastenutos o a muchos otros sí de hecho ha habido dos indemnizaciones de la de Valentino Croyo famosa de la nación de gafes y subterráneos y ha habido otro en Huelva también para un proyecto similar que se ha anulado y también ajuntando al CEP para probar los cuatro sí y por ahí son noticias que vienen con vuestras padres pensamos probando un etingol y no hubo una alimentación pero sí sí creo que hace lo que venimos hablando nosotros hace tiempo es que no les hace falta el TTIP para nada en principio igual se lo facilitaría todavía mucho más pero por ejemplo Estados Unidos ya está importando gas cosa que se decía que iba a ser importando aquí o bueno exportando de Estados Unidos se está viniendo gas y también se decía que cuando el TTIP no les hace falta el TTIP ya lo están haciendo cambiaron las leyes que tenían para poder exportar en rocandulos energía y han llegado que sepamos un barco dos uno por lo menos ya ha llegado el TTIP lo que viene a la mano no es el TTIP es el tribunal de arbitraje que ese es el que les va a dar toda la razón es el problema ahora tenemos digamos los tribunales que le dan la razón como yo en la familia pero son nuestros en este caso ya no van a ser nuestros entonces va a ser más fácil para los nacionales digamos que tengamos que tratar más preocupante ahora mismo es el MZ en realidad el tratado con Canadá que ya está firmado de hecho no falta ratificar sí bueno para nada también pero pues pues bueno pues ¿alguna cosita más? Muchísimas gracias nada gracias gracias a todos también por ponernos al día gracias